Bienvenidos a esta emisión especial. Es un placer saludarle a través de la señal de Canal 10. Ha llegado diciembre, un mes propicio para la reflexión. Este periodo nos brinda la oportunidad de cerrar ciclos e iniciar nuevos proyectos. En esta ocasión hemos decidido ver nuestra ciudad, Tuxtla Gutiérrez, desde un punto de vista diferente. Decidimos compartir algunas de las historias que sus más de medio millón de habitantes viven día con día. Tuxtla Gutiérrez, la casa de los conejos, es una ciudad vibrante cuyas calles se nutren de las historias de vida de sus habitantes, las que también construyen la identidad de esta comunidad. Dar espacio a las historias de vida de sus ciudadanos nos permite conocer de cerca el camino que han transitado aquellos que, como usted y como yo, luchan día con día por una vida digna, por mantener unida a su familia, por hacer sus sueños realidad, por llevar una despensa a casa, por proteger a los que no tienen voz. Estas historias de vida nos permiten ver al otro, generar empatía, conocer el esfuerzo, caminar juntos aún estando lejos físicamente. Historias de vida que hoy nos complace compartir con usted. Nos adentraremos en la vida de quien volea zapatos. Conoceremos a aquellos que luchan por sus sueños a pesar de los obstáculos. Escucharemos a quienes luchan batallas que otros hemos dado por perdidas, a quienes dan voz por quienes no la tienen. Las personas que usted conocerá el día de hoy son ciudadanos que, cada mañana, al igual que usted, inmersos en esta jungla de cemento, viven. Gracias por acompañarnos en este viaje. Bienvenidos a nuestro especial Historias de Vida Urbanas 2017. En Tuxtla Gutiérrez existen cerca de 116 millones de perros, de los cuales 60 a 70 mil son caninos en situación de calle. Frente a esta preocupante situación, personas como Erika han decidido ser parte del cambio y ayudar exhaustivamente a estas nobles criaturas. Hola, mi nombre es Erika Solís Vázquez, soy presidenta de la organización Ángeles Caninos. Ángeles Caninos es una organización que se dedica al rescate, esterilización y promoción de adopción, de mascotas que fueron víctimas de calle, de crueldad o abandono. Rescatando perros llevo alrededor de cuatro años en redes, bueno, promoviendo el rescate y adopción en redes, pero sí más tiempo haciéndolo por mi parte. Sin lugar a duda, rescatar un perro en situación de calle no es una tarea fácil. Existe un complejo proceso detrás de esta gran labor que Erika realiza día con día. Generalmente los rescates se dan porque la gente reporta o denuncia en redes. Entonces, dependiendo del espacio y del recurso que tengas, puedes hacerte cargo del rescate o ayudar a buscar un hogar temporal, ayudar a buscar padrinos de atención médica, de tratamiento, de cirugía, dependiendo cómo se encuentre la mascota. A partir de ahí, a los padrinos, más que nada tienes la obligación de actualizar el caso, decir en qué médico lo está atendiendo, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento, cuál va a ser el costo y cuánto llevas recaudado. Su entusiasmo, alegría y ganas de ayudar siempre han acompañado a Erika en este sueño. Su constante lucha por brindarles una mejor vida a estas criaturas ha sido su motor para seguir adelante. Pues darle una segunda oportunidad y la promesa desde que lo ves es no volverás a sufrir. Su familia también ha sido parte de esta gran labor, pues siempre le han brindado su apoyo incondicional. Mis hijos se llaman Emiliano y Aldo. Este, son, la verdad que uno de los niños más valientes que conozco porque, o sea, a un niño ve una herida en un humano y se espanta. Y mis hijos se han sentado conmigo media hora a acariciar a un perro o a un gato mientras yo les estoy haciendo curaciones. Su compromiso y contribución a la sociedad hacen de Erika una gran persona, ya que nuestras acciones demuestran lo que somos. Si ve un animal en la calle, si no lo quiere ayudar, si no le gusta, simplemente hágase a un lado, no lo lastime. Si no lo puede ayudar, no le haga más daño que el que la vida ya le ha dado. Esos animales tienen hambre, tienen sed, tienen frío, tienen miedo. Y en algunas ocasiones son agresivos porque están acostumbrados a que la gente solamente se acerca a hacerles daño. Entonces, si nosotros tal vez no podemos rescatar a todos, pero rescatamos a uno y cambiamos su mundo, y eso haría la diferencia. Con imágenes de Pablo Torres, edición Alejandro Moreno, reportó Mariana Cepeda, 10 Noticias. Las flores y plantas dan alegría en nuestro hogar, pero ¿te has preguntado de dónde vienen o quiénes las producen? Si no lo has hecho, te invitamos a conocer la historia de Doña Chepita, una productora de plantas de Berriozabal. Su lengua madre es el subsil, pero por cuenta propia ha ido aprendiendo español para poder comunicarse con sus clientes. Todo para sacar adelante a sus hijos. Soy madre soltera y tengo cuatro hijos, y ellos me ayudan al cultivo de las plantas. Yo les enseño este trabajo a mis hijos para que algún día ellos les enseñen a trabajar a sus hijos como mi padre a mí me enseñó. Desde pequeña me dedico a las plantas y me levanto a las 5 de la mañana a seleccionar cuáles plantas voy a llevar los domingos a vender. De lo que yo vendo, lo invierto para producir más plantas porque eso es lo que a mí me gusta y me hace sentir feliz. El amor por su trabajo se ve reflejado en todas las plantas que vende y ser madre soltera no es impedimento para ejercerlo. El consejo que yo le daría a las madres solteras es seguir trabajando y luchando por sus hijos para darle una vida mejor. No se olviden que pueden encontrar todos los domingos a Doña Chepita de 6 de la mañana a 3 de la tarde en la Primera Norte y Calle Central frente al Parque Central de Berriozábal. Con imágenes de Alejandra Castillo, Karen Ruiz, 10 Noticias. Mi nombre es José Juan Durante Mendoza, El Payaso Cristal. Bueno, mi hora de salida normalmente es de unos, pónganle las 6 en punto, para llegar aquí aproximadamente a las 7. Ya ve que el recorrido de la Ruiz Ferro hasta acá, la Parada de Conejo, aquí donde está el trabajo social. La escuela de trabajo social me lleva aproximadamente una hora. Claro que el recorrido no es nada fácil. Es un poquito peligroso porque tenemos que venir por la orilla de la carretera, ¿no? Salir a Chiappa y Corzo. Nada más ahí el entronque donde entran los coches y camiones que vienen del río Grijalva. Es una silla de ruedas eléctricas que en la mayoría de los casos, según se dice, la batería me dura 18 kilómetros. Pero como vieron, se me bajó la batería, abuelos, la mayoría de las veces suele pasar eso. Ya llego con batería casi agotada acá. Por lo mismo, a veces mi hermano me tiene que ayudar a empujar hasta para eso, imagínate. Tengo que enfrentar la situación, es un poquito más difícil. No imposible, pero sí un poquito más difícil. Y pues hay que echarle gana, a pesar de los obstáculos, sean físicos o lo que acaban de ver, el recorrido que tengo que hacer cotidianamente. Voy a esperar el conejo de rampa porque solo hay uno. Y a la hora que ya venga el camión, pues ya nos subimos y hacemos un espacio de tiempo de 30 minutos. Y esta es una rutina, podríamos decir, cotidiana, menos el domingo que aparto para adorar a Dios. La mayoría de las veces me van a ver acá, en la avenida Central y Primera de Segunda Poniente. Casi no tengo horario en ese aspecto porque tengo que acomodarme al tiempo de los transportes, que es variable. Juan enfrenta a Titi Reumatoide desde los 8 años, de la cual ha sabido superar día con día los obstáculos que la vida le ha presentado. Con el tiempo me fui disfigurando un poco, fui quedando, fue apareciendo esta discapacidad de movilidad. Y ya quedándome pues traigo en una silla de ruedas y pues tendieron a seguirme apoyando en lo que es cuestión de salud, medicamentos, doctores y a proporcionarme todo lo que yo necesitaba. Pero algo que me marcó en mi vida fue la pérdida de mi alma que me hizo pensar en superarme, ¿me entiendes? En buscar por mí mismo los medios para subsistir. Primero que nada retomé otra vez la búsqueda de apoyo médico. Yo me he visto como siento, ¿no? Y utilizando el conocimiento asimilado sobre lo que es payaso, porque yo soy payaso y de hecho toda persona es payaso, ¿no? Pero no todos se dedican a esto, ¿no? Al arte de animación. Y yo creo que yo siempre he dicho que lo que se es salta a la vista, ¿me entiendes? Un motivo de superación fue la pérdida de su mamá. Su anhelo de ser payaso lo motiva día a día para ser ejemplo a seguir. El maquillaje yo me lo pongo, de hecho esto no es un maquillaje realmente extremo. La mayoría de nosotros los payasos los conocemos como caramelo o sencillo. Pero un maquillaje más completo. Ya utilizamos otro tipo de maquillaje más todo el rostro. Ocultar en lo mayor posible la piel. Yo respeto a mis hermanas y mis hermanos y desafortunadamente a veces necesito algunos apoyos de parte de ellos. Que no es dinero, yo no les pido. Este, ellos me, con mucho gusto, voluntariamente me apoyan en algunas cosas que yo no puedo como desvestirme, desvestirme, entre otras cosas bañar, ¿no? Con imágenes de Raúl Jiménez, Adán García, 10 noticias. ¿Quién es Edgar Santana? Es un apasionado de la danza, enamorado de su tierra, de sus tradiciones, de sus costumbres. Edgar Santana es, hasta ahorita, la persona que busca que en los jóvenes todavía exista este mismo amor por nuestra cultura. Busco que se desempeñen tan fácilmente en todo que amen su tierra. Edgar Santana busca algún día no tener un lugar donde esté su nombre con letras de oro, sino que esté yo en el corazón y el pensamiento y los buenos deseos de la gente que me conoce por el trabajo que he hecho. Desde los 13 años de edad, el profesor Edgar Santana fue invitado a participar en el grupo de danza folclórica Tuxitlán, del profesor Adorahín Vázquez Juárez, donde aprendió mucho de lo que hoy enseña, aparte de asistir a los cursos impartidos de la Asociación Nacional de Maestros de Danza. De 1998 a 2003 dirigió un grupo de danza de personas de la tercera edad para los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales en los concursos del INSEN, Instituto de la Senectud, donde llegan a hacer hasta 50 ballets, concursando en un mismo día en las categorías de danza regional y danza prehispánica. Gracias a Dios, los cinco o seis años consecutivos estuvimos dentro de estos cinco primeros lugares que hicieron. Katzohoyo es una palabra soque, significa flor de limón, la cual nos ha identificado muchísimo, porque gracias a Dios en estos diez años que ya lleva el Valé, ha sido ya reconocido por mucha gente, principalmente aquí en Tuxa Gutiérrez, parte del Estado. Katzohoyo es el proyecto personal del profesor, el cual inició en el 2007. Con ya diez años de trayectoria, se ha presentado en varios municipios de nuestro Estado de Chiapas y fuera del mismo, compartiendo intercambios culturales con la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, y en diciembre con Huehuacoyotl, un grupo de Tepatitlán, Jalisco. Trabajamos con los muchachos igual, creamos en ellos los valores de compañerismo, equipo, trabajo, para hacer rifas, vender algunos artículos, cooperaciones, los padres de familia también, el apoyo que hay siempre de ellos, y de esa manera hemos hecho nosotros todo el vestuario que tenemos actualmente. La misión es que siempre, todo joven que haya estado en mi valet folclórico, un día me diga que todo lo que aprendió, todo lo que vivió en este valet folclórico, le ha servido en su vida cotidiana o profesional. Con más de 90 integrantes y 10 años de trayectoria de su valet del profesor, Edgar Santa Ana sigue sin cobrar un peso por esta labor, ensayando sábados de 4 a 7 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el Museo Soque de Copoya. Con cámaras de Melisa Morales, edición José Antonio, Yared Alvarado, 10 noticias. Historias vibrantes, las que hemos disfrutado en este primer bloque. Ha llegado el momento de hacer una pausa, quédese con nosotros en un momento regresamos.